En realidad para nosotros como ediles departamentales es muy importante, son muy importantes los dos temas que están de alguna manera priorizados para la reunión de la Federación de Alcaldes, que también hay que decir, la Federación de Municipios, perdón, que hay que decir que es el único lugar en el cual se ha conformado esta unión de municipios que ha dado, como bien plantean ahí, hace un rato estaban planteando, desdibujar el tema de cada lugar en particular, sino tratar de que algunos temas sean comunes y sean vistos en clave de departamento, y eso parece que desde el punto de vista de los legisladores departamentales es muy importante. Y podemos ver que hay muchas cosas, muchas que tal vez ni siquiera se han difundido lo suficiente. ¿Cree que le falta explotar el turismo a Cerro Largo? Yo creo que sí, porque nosotros tenemos distintos niveles de turismo, uno siempre piensa cuando piensa en el turismo en la Laguna Merín, pero también tenemos todo lo que es la ruta de turismo rural, que está realmente subexplotado completamente, en donde hay lugares, hay establecimientos que ni siquiera son estancias, establecimientos, muchos de ellos que han tenido proyectos y han presentado proyectos a distintos llamados del Ministerio de Ganadería para hacer preservación de flora y fauna, todo lo que es, estoy pensando en el eje de la 12 sección, digamos, y la cuarta del departamento, que tiene realmente lugares maravillosos para visitar, y de hecho lo visitan mucho más los europeos que nosotros mismos. Es notable a veces como el dicho de nadie es profeta en su tierra es real. Eso, bueno, y después ni hablar lo que es el Tacuarí acá mismo en Placido Rosas, lo que es Fraile Muerto, los distintos lugares que tiene el departamento, que son muy lindos y que hay que tratar de ver cómo se los va dinamizando y se les va dando infraestructura necesaria como para poder recibir realmente a mucho más gente y estar de alguna forma también visibilizados a nivel de país. Nosotros tenemos ahí, decían, y realmente a nosotros nos llamó la atención, el tema de la ruta de los raíz, que no es algo común en todo el Uruguay, realmente también es una particularidad de este departamento. Nosotros tenemos y hemos conversado incluso con el alcalde y los concejales de acá, se va a trabajar el tema de la ley de descentralización y algunos probables ajustes que ellos mismos, nosotros por eso, entre otras cosas, nos interesa muchísimo participar en estos ámbitos, porque hay algunos aspectos que ellos mismos entienden que debería revisarse de la ley. O sea, no lo visualizan como una obligación o como que hay que, desde afuera, sino desde ellos mismos, desde en este caso la federación, y bueno, escucharemos cuáles son las propuestas, de cuáles son los cambios que entienden hay que incorporar en la nueva ley, y esto por supuesto que tiene que discutirse a nivel de país y posteriormente termina el Parlamento. Eso, como todos sabemos, es así, en la medida que se dé lugar a estas modificaciones.